Vamos a nuestra capital para contarles que agentes de inteligencia de la Diprobe intervinieron a Leonardo Alca Azurín, el ex sindicado como el presunto integrante de la peligrosa banda Los Raqueteros de San Martín de Porres. Según la policía, este sujeto, junto con sus cómplices, se dedica al hurto de vehículos en el distrito de Lima Norte. Al interior de este inmueble, en Carabahillo, se encontró un automóvil que había sido robado el pasado 6 de mayo. El intervenido ya fue puesto a disposición de la Fiscalía para las investigaciones de ley.